¿Saben por qué? Porque no vamos para México señores, la cultura azteca se toma Bogotá y en los próximos días vendrá el cuarto festival de visiones de México, así que delítense con el jarabe tapatío. Por cuartos años consecutivos se desarrollará en Bogotá el festival visiones de México en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, donde se celebra de forma anual en la sede del Fondo de Cultura Económica pero con el propósito de formar mejores lectores. Este año la entrada es libre pero también contará con feria del libro con importantes tomos con más de 15.000 ejemplares traídos desde México, pero además de Argentina, España y diferentes países de habla hispana a lo que se suman más de 120.000 tomos que se unen a la librería, además de actividades con autores con 52 invitados 15 países distintos y 16 de los cuales vienen desde México con toda su cultura azteca además de programas, entrevistas, encuentros, lecturas, recitales, conversatorios, firmas y autógrafos y los demás programas culturales y académicos del Centro Cultural Gabriel García Márquez además se expondrán películas y muestras gastronómicas del país azteca.